Estamos en un mercado global y cambiante en el que innovar, mejorar, optimizar los productos que se lanzan al mercado es una actividad clave para la empresa. Pero aproximadamente tres cuartas partes de los nuevos lanzamientos en alimentación de gran consumo abandonan el mercado antes de cumplir el primer año. Debemos innovar, pero hay un aspecto que es el origen y la clave de la innovación, que es el consumidor y del que a veces nos olvidamos. Toda innovación tiene un alto grado de riesgo, pero desconocer las necesidades, los gustos y preferencias de los consumidores cuando se pretende innovar es un error que puede tener grandes consecuencias. El programa de formación online INSENS tiene como objetivo dotar a la pequeña y mediana empresa agroalimentaria de herramientas estratégicas para abordar la innovación de producto. El foco se pone sobre todo en las técnicas y metodologías de análisis sensorial y de investigación del consumidor, para conocer cómo el producto en sí mismo es entendido por el consumidor. El proyecto INSENS fue una iniciativa a nivel europeo, liderado desde AINIA, en la que empresas y organizaciones de cinco países diferentes, tras la realización de un diagnóstico de necesidades formativas, diseñaron y validaron un programa de formación online dirigido a empresas. El proyecto INSENS finalizó en 2015 y desde entonces en AINIA hemos realizado una edición anual del curso a nivel nacional, pero también hemos realizado diferentes ediciones a nivel internacional, como una en Perú y otra en Brasil. Para la edición de este año hemos actualizado y ampliado una gran parte de los contenidos del curso. El programa formativo está integrado por distintos elementos como vídeos narrados, artículos científicos de apoyo y test de autoevaluación que facilitan el aprendizaje. El tiempo total de trabajo estimado por el alumno es de unas 90 horas y en todo momento los participantes están acompañados por nosotras, que como tutoras guiamos y damos soporte en todo el proceso de aprendizaje. El curso comienza con una breve introducción al análisis sensorial y al funcionamiento de los sentidos. Los métodos de análisis sensorial y de investigación del consumidor son desarrollados en detalle, así como sus aplicaciones en contextos industriales como control de calidad, desarrollo de producto y vida útil. El análisis de los datos y su interpretación es otro aspecto clave del curso. Los aspectos prácticos de la puesta a punto y planificación de los estudios sensoriales también forman parte de los contenidos. Todos los materiales se encuentran en un entorno web en la plataforma de aprendizaje Moodle que proporciona flexibilidad y fácil acceso. Se trata de un curso único en el mercado, tanto por sus contenidos como por su enfoque basado en contextos de aplicación industrial. El lanzamiento de nuevos productos es un proceso crítico. Incorporar al consumidor desde las tempranas fases conceptuales y el desarrollo de primeros prototipos hasta el lanzamiento del producto y su mantenimiento en el mercado permite minimizar los riesgos. Este programa formativo pone a disposición de las empresas herramientas que permiten aplicar de manera rigurosa el análisis sensorial, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones. Aquellas empresas que sepan entender y llegar hasta sus consumidores en un entorno cada vez más globalizado y dinámico, cuentan con una ventaja competitiva para innovar con éxito. Gracias por ver el video.